Nos está llamando el colega Flavio Aranea. Flavio, ¿cómo estás? Gusto, salvarte. ¿Dónde estás? Hola Hugo, buenas tardes. Nos trasladamos hasta la comuna de San Pedro de La Paz para analizar un estudio realizado por el Departamento del Sistema Acuático del Centro de Eula de Chile acerca de la concentración de coliformes en las lagunas de esta comuna. Se detectaron, según este análisis, se detectaron concentración de coliformes en tres lagunas. La Laguna Grande, Laguna Chica y Junquillar. Pero estas concentraciones fecales no superan la norma sanitaria. Y nos encontramos con Claudia Yañ, jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio de San Pedro de La Paz para que nos comente en detalle qué significa este análisis y el llamado a la ciudadanía con respecto a esto. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, como comentabas, ¿no es cierto? El estudio trófico que fue encomendado por el municipio al centro de Eula a través de una licitación lo que busca es conocer cuál es la calidad de agua que tienen todos nuestros cuerpos lagunares más importantes. Laguna Chica, Laguna Grande, Laguna Junquillar y San Pedro del Valle. Este mostró que tenían en estricto rigor una buena calidad ambiental la Laguna Grande y la Laguna Chica, que fue una grata sorpresa para esta administración. El saber, ¿no es cierto?, que está en estado de misotrofía. Es decir, ¿no es cierto?, que es una calidad de agua intermedia. ¿No es cierto?, no es tan saludable como hace miles de años atrás, ¿no es cierto?, pero tampoco está en un nivel eutrófico. Respecto a los coliformes fecales, también se determinaron, objeto de saber, ¿no es cierto?, cuál es la carga orgánica que tenían los cuerpos de agua. No hay los coliformes fecales, ¿no es cierto?, no hay una separación, si es que son coliformes fecales de seres humanos o de animales, ¿no es cierto?, es un total, coliformes totales. Y, como indica, no existe, no supera la norma respecto a los coliformes fecales. Sí, el humedal Bayona tiene mayor concentración de coliformes, y esto se debe principalmente, ¿no es cierto?, a que estos humedales a nivel metropolitano, son receptores de aguas lluvias, que es un servicio ecosistémico que cumplen, y cuando hay lluvias muy intensas, colapsan los sistemas de alcantarillado, que rebasan y pasan a las aguas lluvias, y esto es lo que explicaría en estricto rigor, ¿no es cierto?, lo que pasa en humedal San Pedro del Valle. Claro, en este sector el estudio apuntaba al sector Bayona, donde ocurría la congestión del sistema de alcantarillado con el sistema de aguas lluvias. ¿Cuál es el decantamiento que se realiza para la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía con respecto a esto? Bueno, el mensaje, y que también transmito que el alcalde, don Javier Guiñez, es la importancia de la protección de nuestro patrimonio ambiental, que las personas, ¿no es cierto?, cuiden, no boten basura donde corresponde, boten la basura donde corresponde, no los cuerpos de agua, en particular en San Pedro del Valle, que también tengan mucho control con sus mascotas, ¿no es cierto?, que los perros también, debido a un ecosistema que está un poco más eutrofizado, ingresan, ¿no es cierto?, los perros atacan a las mascotas también, ¿no es cierto?, hacen, defecan en el mismo sector, entonces también es importante protegerlo. Y de igual manera, ¿no es cierto?, esta administración, encabezada por don Javier, ya está sacando alineamientos para trabajar en un futuro, con lo informado del Centro de Eula, trabajar en la gestión, comenzar a trabajar en la gestión de cuencas integradas a nivel comunal, la política ambiental comunal, ¿no es cierto?, que debería estar siendo aprobada a finales de este año, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, cómo comenzamos a generar soluciones basadas en la naturaleza, a través de la planificación urbana y las instancias, ¿no es cierto?, de ciudad, para comenzar a disminuir el input de materia orgánica y de fósforo y nitrógeno de nuestros cuerpos de agua. Claudia, entonces, según este último análisis, estas aguas, si mañana comenzara la temporada estival, ¿estarían aptas para el baño, para el público? Bueno, la Laguna Chica, que es la que tiene autorización de balneario, está óptimo, y si la Laguna Grande fuera, ¿no es cierto?, se permitiera nadar, también estaría óptima, pero no lo hagan porque son cuerpos, la Laguna Grande es una laguna que tiene harta profundidad, tiene harta también corriente, entonces no es, no es, aunque no tenga coliformes fecales, no vayan a utilizarlo para el baño, ¿ya?, para eso está la Laguna Chica, es una advertencia, ¿ya?, para que no hayan, no nos vayamos a lamentar en un futuro. Claudio, Hugo, te escucho. Sí, 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 bueno, agradecer a Claudio la posibilidad de conversar con ella. Ahora, hace una semana fuimos a cubrir a la Laguna Chica en San Pedro de la Paz, la toma de muestras por parte de la Seremia de Salud. Los resultados que estamos dando a conocer ahora no son de la Seremia de Salud, esos resultados, los de la Seremia de Salud, no han llegado todavía al municipio, entiendo, ¿o sí? Sí, me contacté con la Seremia de Salud y todavía están en análisis ese evento que ocurrió el pasado 21 de octubre, así que este otro tipo de análisis que el municipio encomendó al Centro Eula. Yo imagino que se espera que sean coincidentes, sería muy raro que el análisis que tiene la Seremia de Salud fuera distinto al análisis que está haciendo Centro Eula, deben ser coincidentes, imagino yo. ¿No se sabe cuándo van a tener ese otro análisis? Porque también habrá que ponerle ojo al análisis de la Seremia de Salud, supongo yo. Sí, desde la Seremia de Salud me indicaron que este tipo de análisis a las lagunas se va a incorporar también a los otros cuerpos de agua y a las playas para levantar la información, también junto con la Armada, de los sitios aptos para el público. Sí, sí, sí. No sé si Claudia sabrá cuándo abre la Laguna Chica en términos de verano, digamos, verano, ¿cuándo abre la Laguna Chica? Me parece que son los primeros días de diciembre, parece, ¿o no? Claudia, me preguntan desde estudio cuándo es la fecha de apertura de la Laguna Chica. A ver, entiendo ya que la fecha de apertura de la Laguna Chica, una vez que la Seremia de Salud junto con la Armada determinen que es apto al baño, se abre, y eso debería ser como lo ha sido los otros años, en diciembre, aproximadamente. Claro, falta más o menos 30 días, Hugo, para saber si este cuerpo de agua en Laguna Chica concurrido por los habitantes de la provincia de Concepción va a ser apto para el baño. Muy bien, ahí está clarito el tema. Muchas gracias, Flavio, agradece también a la entrevistada. Que estés muy bien, adiós. Hasta luego, nos vemos. Ahí estaba el contacto, sí, tuvimos noticias de que tenía coliformes fecales pero que no supe sobrepasar la norma, así que eso es importante decir que la Laguna Chica te guardó ese informe, estaría en condiciones, pero falta el otro todavía, el de la Autoridad Sanitaria de la Seremia de Salud. El de la Seremia de Salud